Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, ha habido cambios y lo seguirá habiendo. De hecho, comentarte que hubo un cambio hace días en la dirección del DIF, como ha habido algunos otros cambios con algunos directores. Yo considero que podemos tener muchas deficiencias, pero no podemos tener deficiencias en el tema de lealtad, en el tema de compromiso, vaya. Cuando tú te careces de algunas cosas, pero tienes esa parte, ¿no? El compromiso, tienes la lealtad y tienes el amor por un proyecto y tienes el amor por un municipio y tienes el amor por tu administración, sacas las cosas adelante y luchas por hacerlo y se te ve. Pero desgraciadamente ha habido algunos personajes que se les van cansando, se les va cansando el caballo y pues ya ahorita es momento de hacer relevos y de cambiar esa situación para que sigamos dando resultados, porque el compromiso, si bien es de ellos, pero el compromiso mayor es mío. Y yo no voy a poner en riesgo ni mi trabajo, ni el trabajo de mucha gente por algunas personas que no lo quieran hacer. Hay cambios en la dirección de seguridad pública. Hoy está el nuevo director. Esto debido a varios sucesos que se hicieron. Se despidió a un tránsito. El viernes se despidió por un tema de un jovencito que estudia en la Morelos. Ya fue despedido. Ahorita tengo a todos mis policías haciéndoles antidoping y el que salga mal va a ser despedido. Y el tema del antidoping fue idea mía y fue de que el lunes me les hacen antidoping a todos a las 8 de la mañana y voy a apretar tuercas ahí porque hay situaciones que no me parecen y que no estoy de acuerdo y que se tiene que hacer esa parte. La primera necesidad de todo nuestro municipio, de todo nuestro país, es seguridad. Y tengo que apretar tuercas en seguridad. Y así tenga que hacer lo que tenga que hacer. Lo voy a hacer porque es importante. Mi compromiso político terminó. Mi compromiso político de meter a alguien porque me ayudó ya terminó. Ahora tenemos que dar todos resultados. Y más a un año casi medio de una administración. Tenemos que seguir dando resultados y se nos tiene que ver ese esfuerzo y esa motivación para seguirlo haciendo con nuestra gente. Entonces, ahí en seguridad pública estaremos muy puntuales. Lo estamos haciendo. Repito, hay cambio de director, hay cambio de director de tránsito por también algunos temas que ya la verdad que pues estaban queriendo ahí pasar de listos. Luego hay un cambio, se despide un tránsito. Y estamos ahí revisando una situación que sucedió hace tres días, cuatro días, ahí con un joven en la antorchita, en el cual, pues sí, comentan que el joven traía ahí alguna cuestión que no, pero pues hay varias cosas que se están revisando para también tomar decisiones. Y personal, del que sea, de policía, director, tránsito, del que sea, que esté a mi cargo, será despedido si no está cumpliendo con su obligación y si no está respetando a nuestros ciudadanos y si no está haciendo las cosas bien. Porque, como lo dije, yo no voy a echar a perder el trabajo de mucha gente, yo no voy a, ahora sí que a echar a perder la confianza que me han tenido a mí por una persona o dos que no quieren trabajar o que no quieren hacer las cosas. NM Noticias, pioneros en la información.